Sandra, ¿qué tú tienes que decir? Que tú supuestamente tenías un punto. Yo soy inocente, yo soy inocente. Pero tú tenías un punto, supuestamente. Pero no tengo punto. Nadie me hable de eso. No me hable mierda. No me hable mierda, porque yo no sé de eso. Entonces, quiero que tú aprendas para que pueda ser un pobreza y un pobreza. Entonces, ¿no tiene que ver nada con eso? No, yo no tengo que ver nada con eso. Nada, nada, nada. Nada. ¿Qué se está ocupando en la casa? Una cartera. Pero esa cartera yo no la había visto nunca. ¿Por esa cartera de que estaba llena de droga? Yo no tengo cartera de ese color. Nada más tengo dos carteritos. Pero la comunidad dice que tú tenías un punto. No, tengo punto, nada. No, tengo punto, nada.